Kratos había ocupado su lugar en el trono como nuevo dios de la guerra. Sin embargo, los recuerdos de su existencia mortal aún lo atormentaba. Debes darle a like, darle a like, por Deimos, suscríbete y activa la campanita antes de que sea demasiado tarde, espartano. El fantasma de Esparta sabía que aquellas visiones no pararían, hasta que hiciera 30 detalles alucinantes de God of War, Ghost of Esparta. Hay una zona secreta oculta en el Templo de Zeus. Para acceder a ella, tendremos que completar todos los sacrificios de orbes del templo, consiguiendo hasta un millón de orbes rojos y gastándolos en cada una de las estatuas. Una vez hecho esto, emergerá un enorme pilar del centro de la sala, y podremos saltar hasta llegar a la mano del mismísimo Zeus. Si accionamos la palanca, descubriremos unas escaleras secretas que bajan hasta las profundidades del templo. En estas catacumbas, hallaremos una tumba abierta y una pala, que al cogerla, desbloqueará el aspecto del enterrador en el modo arena. Si jugamos como el enterrador, descubriremos que este se transforma en Zeus, revelando que efectivamente en la historia, en realidad, era el dios del Olimpo disfrazado. Lo mejor de todo es que podremos usar como armas la espada del Olimpo y el guantelete de Zeus para arrasar con las hordas enemigas. Una de las posesiones divinas del juego que podemos encontrar es el búho de Atenea, un ave que en realidad es un mochuelo o lechuza, que para los griegos representaba la sabiduría. Es por ello que siempre se la representaba junto a esta mascota, que podemos llegar a ver también en varias estatuas del juego y de Chains of Olimpo. En Ghost of Esparta, esta reliquia nos ayuda a encontrar tesoros en nuevas partidas y nos guía, lo cual es un guiño a Bubo, el pequeño búho de la película Furia de Titanes, forjado por Hefesto y enviado por Atenea para ayudar a Perseo a lo largo de su aventura. La Esfinge iba a ser un enemigo muy poderoso, con aspecto de felino alado y mitad mujer que fue finalmente descartado. En la mitología griega, la Esfinge era un demonio que presagiaba mala suerte, muerte y destrucción. Era un león alado con torso femenino y una enorme cola de serpiente. Solían habitar desfiladeros y encrucijadas, en las que se tumbaban a esperar a los viajeros, a quienes formulaban un acertijo. Si acertaban, estos podían seguir su camino y la Esfinge no los haría ningún daño. Pero si fallaban, esta lo devoraba o lo estrangulaba con su poderosa cola. En Ghost of Esparta, al igual que en God of War 3, la sangre de los enemigos con los que acabamos brutalmente se queda impregnada en la piel de Kratos, a quien le encanta bañarse en la sangre de sus enemigos. Un detalle gráfico muy elaborado, pues recordemos que Ghost of Esparta salió originalmente para PSP. La estatua de Zeus que encontramos en el juego está directamente inspirada en una de las siete maravillas del mundo antiguo. La estatua de Zeus en Olimpia. Este monumento al dios Zeus fue realizado por Fidias en el 430 a.C. Una estatua de marfil y oro de 12 metros, en la que Zeus aparecía sentado en un enorme trono y portaba un cetro. El trono era también de piedras preciosas, y cuenta la leyenda que el emperador Calígula ordenó que trasladaran la estatua a Roma, cortaran su cabeza y pusieran la suya en su lugar. Cuando los soldados fueron a cumplir las órdenes del emperador, la estruendosa risa de Zeus irrumpió en su templo, como un trueno que brotaba de la estatua y que asustó tanto a los soldados que la dejaron allí y huyeron. En casi todas las pantallas de menú de inicio de la saga, hemos visto la mitad de la cara de Kratos, en la que se muestra la cicatriz de su ojo. Pero Ghost of Esparta posee el único menú de inicio donde podemos ver tan solo el lado opuesto de la cara de Kratos, que sí muestra su tatuaje, dada la importancia de éste en la historia de este juego y su relación con Deimos, su hermano. Un tatuaje que Kratos se hizo para homenajear a su hermano Deimos, secuestrado injustamente por los dioses, pues éstos creían que era el guerrero marcado de la profecía y que haría recordar al Espartano durante toda su vida, al hermano que el Olimpo le arrebató. Kratos se hizo un tatuaje rojo en su cuerpo, en honor de Deimos. Estila es el monstruo marino mitológico al que nos enfrentamos en Ghost of Esparta, y que según la mitología griega, era una enorme abominación con torso de mujer y cola de pez de la que emergían hasta seis perros gigantes desde su cintura. Sin embargo, Estila no siempre fue una abominación marina, pues en realidad ésta era una ninfa muy bella que fue transformada por una pócima que Circe hizo para convertirla en un monstruo. Aunque también se cree que Poseidón se enamoró de ella, y que fue su esposa quien la convirtió en un monstruo a causa de los celos. En la zona donde conocemos al rey Midas, podemos encontrar un enorme cíclope bañado en oro que ha sufrido el toque de las aurias manos del monarca, así como un cofre completamente dorado. Si intentamos abrirlo, manteniendo círculo durante 30 segundos o más, desbloquearemos un trofeo llamado el truco de Midas, por intentar abrir un cofre que es imposible de abrir. Oye, Kratos, ya puedes dejar de intentarlo, ¿eh? Tenemos que seguir con el vídeo y eso... A ver, te seguiremos respetando igualmente, pero no se lo diremos a tu hijo, ¿vale? Las armas espartanas tienen un movimiento con la lanza que permite realizar múltiples estocadas a nuestros enemigos, llamado Guardia Laconi. Este movimiento es un homenaje a la saga Devil May Cry y al ataque en Million Stabs que podemos realizar en muchos de sus títulos. Deimos es el hermano de Kratos, pero en la mitología griega, Deimos era hijo de Ares y Afrodita, y encarnaba la personificación del terror, aunque su nombre también significaba pena o dolor. Junto a su hermano Phobos, el dios del pánico, ambos inundaban el campo de batalla de terror y desesperación. Es por ello que el planeta Marte, el cual está asociado al dios de la guerra, posee dos lunas, llamadas Phobos y Deimos, que son dos de sus hijos. En el burdel de Esparta, es el único lugar donde conseguiremos que Kratos mantenga relaciones con el mayor número posible de mujeres de toda la saga, siendo God of War 3 el juego en el que con menos mujeres tiene relaciones, ya que solo lo hará con Afrodita. Al hacerlo, desbloquearemos la ambrosía de Afrodita, lo cual es un afrodisíaco y una bebida de un dios que nos permitirá usar la patada espartana en una nueva partida. Sin lugar a dudas, un guiño a la película de 300, cuando Leónidas golpea al emisario persa y lo arroja al fondo de un pozo. ¡Esto es Esparta! ¡Ocho tu madre! El anillo del rey Midas que encontramos posee una pequeña imagen del dios Dionisio, ya que fue quien concedió a Midas su don de convertir en oro todo lo que tocaba. El rey Midas era rey de Frigia, pero su codicia siempre sobrepasó con creces todas sus posesiones. Un día, el fauno sileno de la corte de Dionisio se perdió y separó del séquito del dios. Midas lo acogió y cuidó, pues sabía muy bien quién era. Cuando el fauno le contó a Dionisio lo que el rey Frigio había hecho por él, Dionisio prometió concederle a Midas todo lo que pidiera, a lo que el rey contestó, quiero convertir todo lo que toque en oro. Es por ello que en este anillo encontramos la imagen del dios. Aunque en God of War 3 es posible escuchar de nuevo el grito de Wilhelm en esta entrega. Un grito pregrabado de la Warner Bros. que el diseñador de sonido de Star Wars, Ben Barth, llamó PVT.Wilhelm, pues era el nombre del personaje secundario que profería este grito en la película de la carga de los ginetes indios. En Ghost of Esparta lo podemos escuchar cuando uno de los cíclopes arroja a un soldado contra otro cerca de Atlantis. A nuestra llegada a Esparta todos nos rendirán tributo con sus palabras y halagos. De hecho, los soldados espartanos presentarán sus respetos y formarán a nuestro paso como señal de respeto ante Kratos, que a los ojos de Esparta y de este juego ¡Alabemos a nuestro dios! sigue siendo el temible dios de la guerra, caminando entre los mortales. Dana Jan, uno de los directores del juego, aseguró que se llegó a barajar una versión femenina de Kratos para incluirla en Ghost of Esparta. La idea se materializó como un boceto de Kratos si hubiese sido una mujer y se quería incluir como traje de diosa de la guerra. Aunque este no fue incluido porque al igual que la versión masculina del espartano, Esda mostraba sus senos y apenas llevaba ropas que cubrieran su cuerpo. Así que por temor a ser una versión demasiado sexualizada y objeto de polémicas, nunca se llevó a cabo. En Ghost of Esparta, por fin se revela cómo Kratos se hizo la cicatriz que tiene en el ojo. Y es que resulta que fue Ares quien se la hizo al empujar a Kratos de niño cuando éste intentaba salvar a su hermano Deimos de ser secuestrado por Ares y Atenea a causa de la profecía del guerrero marcado que Zeus tanto temía. Una cicatriz que el espartano siempre recordaría. En el templo de Poseidón, Estila no iba a ser el único enemigo a batir por Kratos, ya que también se pensaba incluir una criatura de nombre desconocido y calificada como una enorme bestia guerrera. Poseía una oscura armadura que le cubría hasta los ojos y protegía del daño. E iba a ser uno de los principales enemigos que morarían en Atlantis. Cuando Kratos mata a Thanatos, quien se supone que es el dios de la muerte, muchos pensamos que la muerte dejaría de existir. Y al menos los mortales ya no podrían morir. Pero lo que en realidad sucede es que el espartano al matar al dios de la muerte se convierte en la propia muerte. Algo que evidencia Zeus cuando Kratos pregunta en voz alta Una frase que ya hemos visto y escuchado infinidad de veces a lo largo de la saga y que cobra más sentido que nunca en Ghost of Esparta, pues Kratos asciende como la nueva muerte. Cuando Kratos recuerda su pasado y se ve a sí mismo de pequeño luchando contra Deimos en Esparta, este minijuego de lucha es un fiel retrato de la infancia en Esparta y de cómo los niños espartanos debían entrenar y combatir a diario entre ellos desde los seis años de edad. ¡Lucha como una anciana! Estos eran despojados del seno de sus padres e instruidos en el duro arte de la guerra en barracones que también hacían de escuela donde se les educaba y se les alimentaba poco para que en el futuro fueran capaces de valerse por sí mismos, soportar el hambre y aprender a robar sin ser detectados. Thanatos es el dios de la muerte, aunque según la mitología griega era el dios de la muerte no violenta o la muerte natural, mientras que la muerte violenta era dominio de sus hermanas, las Keres, que en el juego conocemos como enemigos menores. En realidad, las Keres son espíritus femeninos de la muerte y hermanas de Thanatos, solo que el dominio de estas se encontraba en el arte de la guerra y las muertes violentas de los soldados en el campo de batalla o los asesinatos. Los tornillos de Arquímedes que encontramos en el juego y con los que matamos al monstruo Estila son realmente una invención de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes es una máquina gravimétrica helicoidal que desarrolló el inventor en el siglo III a.C., y que permite a través de estos tornillos recoger el agua y hacer que ésta ascienda a través del propio mecanismo. En el juego funcionan del mismo modo, solo que con lava, pues retiran preventivamente el exceso de lava del volcán Metana para que no haga erupción en la ciudad de Atlantis. En la saga hemos acabado con cientos de soldados esqueleto, pero en Ghost of Esparta se tenía planeado introducir al legionario esquelético, quien comandaría a estas huestes de huesos y que portaba una enorme espada de la que colgaban los restos de sus víctimas. Aunque por desgracia y para variar, esta genial idea fue descartada. El león de Pireo al que nos enfrentamos en el juego es una referencia al titánico león de Nemea. Que Hércules mata en uno de sus doce trabajos, y es que si nos fijamos en el león de Pireo, veremos varias lanzas y flechas clavadas en su lomo, algo que no parece afectarle, lo cual es un guiño a la legendaria piel del león de Nemea, de la que se decía que ni las espadas ni las flechas podían atravesar. Aunque sí, las espadas de Kratos. Además del traje de enterrador, podremos desbloquear el de la armadura de Dios de la Guerra, que portaba Kratos al comienzo de God of War 2. Podemos también desbloquear el traje de Deimos, para luchar como el hermano del espartano, aunque éste no portará armas únicas. También el traje de legionario espartano, nos da una idea muy aproximada de cómo debió lucir Kratos en su juventud, o al servicio del ejército espartano. El traje de robotos convierte a Kratos en un despiadado y divertido robot, y finalmente tenemos el de fantasma de Esparta. Aunque en Ghost of Esparta el Gerión es un enemigo común, en la mitología griega tan solo existía uno, el rey Gerión, el cual era un gigante de tres cabezas y tres cuerpos siameses, al que Hércules mató con una flecha impregnada con el veneno de la hidra, lo cual mató al gigante al instante. Por otro lado, la titánide Tera que habita dentro del volcán no existe en la mitología griega, ya que es una invención de los desarrolladores y prácticamente una versión femenina del titán Perses. Aunque en Ghost of Esparta es un boss, Eridnias es el verdadero nombre de las tres furias en la mitología griega, y Eridnias no era ninguna hija de Tánatos, ya que éste no tenía descendencia. El tridente de Poseidón es la reliquia que permite a Kratos respirar indefinidamente bajo el agua, pero en las manos del dios Poseidón era capaz de crear terribles tormentas, tsunamis y enormes terremotos capaces de asolar la tierra. También encontramos tritones en el juego, que son los guardianes de Atlantis, aunque en la mitología su apariencia es la de un humano mitad hombre mitad pez y la contraparte masculina de las sirenas. El último espartano le entrega a Kratos las armas de Esparta, las cuales pertenecieron a Kratos y este fiel espartano ha conservado desde entonces para devolvérselas. Estas armas eran las que los soldados espartanos usaban, pues el escudo, también llamado Oplón, jamás debía perderse, pues en las formaciones de combate ayudaba a proteger la mitad izquierda del compañero de al lado. En estos se dibujaba el símbolo Lambda, que era el símbolo de Esparta. El cuerno de Bóreas que conseguimos en el juego es capaz de convocar tormentas de nieve y granizo sobre nuestros enemigos. Esto se debe a que Bóreas es el dios del viento del norte, los vientos helados, nieves y el granizo, por lo que es uno de los vientos más violentos de la mitología griega. El odio de Poseidón hacia Kratos encuentra su raíz en este juego, Y es que Kratos es el causante del hundimiento de Atlantis tras liberar a la titánide Tera y pelear contra Estila. La ciudad y el pueblo atlante son dos de las más preciadas creaciones del dios del mar, y donde se encuentra el mayor templo de Poseidón. La destrucción de Atlantis es algo presente en la saga, y es que en God of War 3, Poseidón es el primero en enfrentarse a Kratos, pues aún lo odia y quiere vengarse de él por hundir en el fondo del océano a su querida Atlantida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dale a like, suscríbete y activa la campanita para despedir a nuestro hermano Deimos, Pues tarde o temprano, el Olimpo sabrá lo que es el verdadero sufrimiento. Ahora, solo uno queda.